Bienvenido al parque recreacional Cuevas del Indio, donde escaladores vienen a disfrutar de las paredes verticales de sus morros. Aquí podemos ver a escaladores haciendo la travesía, un recorrido horizontal a través del bosque, donde no hace falta equipos de seguridad, solo zapatos y una magnesera con magnesio para secar el sudor de las manos. El parque es considerado una roca escuela, debido a la gran variedad de rutas, escalada deportiva y clásica que presenta, con niveles muy fáciles hasta niveles para expertos. Aquí podemos ver a Nico haciendo una ruta de escalada tradicional. Nico, a medida que va escalando, va poniendo puntos de protección en la roca y pasando la cuerda a través de ellos. Aquí podemos ver un seguro de escalada tradicional o clásica, el cual el escalador va poniendo a medida que va escalando y después lo retira al descender. Aquí podemos ver a Nachito escalando una ruta de escalada deportiva, donde los seguros ya están puestos en la pared permanentemente. El escalador pasa su cinta express y a través de ellos pasa la cuerda. Podemos ver como Nachito tiene su magnesera atrás y magnesia para secar el sudor de sus manos. Cada ruta tiene un nombre y dificultad que se llega en consenso por los escaladores que la ascienden. Por ejemplo, en este caso Nachito está escalando, stay free. Si te llegases a caer, no pasa nada. La cuerda y los puntos de protección en la pared detendrán tu caída. Lo importante es volver a subir e intentar de nuevo. Esperamos. ¡Gracias!